bueno en esta ocasión tenemos a lo que sería afrodita de piscis que es en su primera versión que salió de la marca estemple porque primera versión porque porque esta fue en las épocas cuando no había tanto problema con lo de bandai hubo el problema del comp de copyright en donde ya no dejaban que bandai le hizo un enorme problema porque no quería que esté usando su imagen cuando también pasaban estas figuras las pasaban al extranjero estas no no lograban salir porque porque se clasificaban como copias o piratas entonces en china las retenían había un montón de problemas y a las marcas así alternativas no les convenía porque ellos también venden bastante al extranjero en este caso bueno hubo ese problema y después posteriormente tuvieron que sacar esta presentación que tenía y sacándolo como un revival no porque en esto es más rival sino un restock de estas unidades donde salió que ya no ya no tenían esos detallitos en este caso como podemos ver es casi una era una copia de la caja de bandai quitándole los stickers y algunos logitos lo mismo del costado era trataba de casi ser una copia una copia de lo que es la caja siendo simplemente la presentación lo mismo se va a saber que la presentación es decir lo mismo que lo que te pudo haber venido en esas épocas bueno la diferencia es que siempre bueno acá no tiene obje en presentación contiene lo mismo o sea dos simples blister y una capa en un primer blister vemos que está todo lo que es la figura y vemos que también sus accesorios todo lo que es la armadura en el segundo ya viene lo que son los cambios de rostros accesoritos y no además parte de la armadura y por último su capa que sí parece bien hechecita se le han puesto esfuerzo en los rostros no los rostros también hechecitos y bien trabajaditos como ven clásico rostro con ojos cerrados incógnito de acción y con la rosita tres parcitos de rosas por si acaso protectores de manos y este accesorio en tal caso no te gusta ponerlo con la capa así que simplemente lo pones para cerrar en la parte posterior de espalda y los parcitos de manos como ven bien hechecitos tiene ligeros detallitos pero que de lejos totalmente pasan y ni se notan de cerca puede que se noten un poco pero no están bien trabajaditos y también sus manos con ese pedacito está justo para poner la rosita y ahí le cambias ya por eso son las rositas para que ya le cambies qué color de rosita quieras el cuerpecito está muy muy bien hecho o sea si tú miras los detalles están muy muy trabajadito para qué decir está bien detalladito un poquito que los cabellos tienen extras pero que fácilmente con aguilet se van los los desgastas no hay problema lo clásico que tiene todo cuerpo es que en la parte posterior ya sabes no va a tener un código un número nada 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 ni china nada eso con esto te das cuenta es que es un cuerpo alternativo es una figura alternativa a veces la hacen también las armaduras estoy con unos buenos acabaditos te queda igualito que el original cositas que tal vez diferencien pero pueden hacértelo pasar como si fuera un cuerpo original lo bueno de estas figuras es que son duras normalmente las alternativas son bien duras entonces eso que ayuda que la figura mantenga su propia estabilidad a veces por la armadura por alas por cosas así la figura cede a su cuerpo entonces por la rueda también de metal como que se cae no le gana peso cuando el cuerpo es duro eso también ayuda bastante porque la figura no va a ceder puedes hacer que la mano señal al frente y puedes hacer una pose con las manos levantadas y sabes que con el tiempo no se va a caer mucho no se va a ceder el armado es sencillo casi no necesitas muchas cosas no necesitas el manual ni tanto la cosa simplemente lo básico que no se sabe sacar el pie empieza a poner las armaduras lo mismo todo entra bonito o sea todo está entrando bonito no hay ningún problema las manos también han entrado suavecito está entrando bien todo está entrando bien y en lo mismo el cabello está bien ha entrado bien se siente firme lo bueno de esas marcas porque bueno en esa época lo hacían todo bien ahora lo sacan un poco más así apurados entonces sacan más unidades y por eso también a veces tienen más detallitos como en diferentes modelos que hay pero en este si está entrando muy bien las cositas casi no hay ningún problema no hay nada sueltito y si es sencillo poner la pintura también bueno no es de la mejor ni mejor que bandai pero es un poco es buena es buena no es tan tan desgastable como otras otra cosa que siempre debes tener cuidado en la figura es en el caso de las manos es uno de los puntos muy importantes porque a veces bueno son un poquito más débiles en comparación de las originales entonces a veces mucho forcejeo mucho intento de meter la mano puede que esto lo rompa así que mételo con cuidado en especial estas partes a veces si ves que te hace un poco de resistencia de repente desgaste un poquito la mano de interna y ya para que entre bien o simplemente si no tienes nada en la mano trata de meterlo suavecito fuerza y presión buscar otras personas que te vendan justo esa pieza buscar esa pieza justo para reemplazar mandarte la hacer es toda una pérdida de tiempo y todo un problema y ven un armado sencillo y desde acá ya notas pucha qué calidad de figura está muy muy bonita esos detalles bien pintaditos bien trabajaditos ya dicho que bueno son extritas dependen problemas de acabado de la pintura pero de lejos pez figurón se nota al toque y para el precio que está pucha bien pagado el casco también te entra muy bien o sea no hay mucho problema de repente un poquito separado comparación pero de repente pareciera un poquito checo pero no o sea como te digo si es cosas que de lejos ni te vas a dar cuenta y que te puedo decir mi amigo mírala o sea está muy muy genial y tenerlo de repente en mano va a ser muy diferente porque ahí te va a parecer mucho mejor acá mira con mi mala iluminación mis poses feas ni ruedas horrible de fondo mira esta figura está bastante bien hecha entonces créeme que no te vas a arrepentir de tenerlas y la vez está cómprala tampoco no ya no están tan fáciles de conseguir no es que haya me cobraré por cualquier día no tampoco no no están desapareciendo bastante entonces te lo digo así que o sea que te va a valer te va a gustar y este amigo sea no me creas a mí mírala y esta preciosa está muy muy bien hecha le han puesto bastante cariño hacer esta copia o sea créeme que realmente no te vas a arrepentir está preciosa preciosa y cositas de 20 ligeros detallitos pero en general en general todo entra muy bien todo encaja de repente si tiene detallitos pequeños no se van a notar no se notan para nada no se notan de cerca de lejos si tú lo posas es hermosa la caja también bueno tiene un plus que es bonito diseño en sí 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 me dice escoger esta versión antigua porque es la primera versión el otro restock que salió después que hace un año después esta en sí es tiene más toque se ve más bonita y para el precio es muy muy recomendable amigo te la recomiendo de 10 el problema que si tal vez podría decir que hubo un problema en la capa bueno no entra también no hace clic pero siempre se sostiene y bueno se mantiene pero no entra a la perfección el cabello bueno como todos conocemos más que toda piscis es lo primero que te notas de piscis de afrodita el cabello el cabello el rostro se supone que es un cabello de los caballeros más hermosos pero bueno el cabello tiene sí los detallitos de plástico que de repente bueno se pueden eliminar pero bueno te hacen perder un poco la magia pero de ahí nada más nada se le cae y todo le encaja perfecta figura amigo por si acaso es de metal porque hay unas versiones de armadura de plástico que no pasa nada y casi cuestan lo mismo que esto bueno es decisión tuya pero este es muy recomendable para coleccionar si quieres coleccionar los 12 dorados trate de buscarlos no todos han salido pero va a ser una buena forma para empezar o termina una colección no vas a tener ningún problema suerte consiguiendo la tuya amigo